Allí a por el 34, tu primera comunión, una zaba y dos guerras, y en tu boca una oración. ¡Gumbia! 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 ¡Gumbia, guapa y no me llores, no me llores, madre mía! ¡Vamos! ¡La Santina! ¡Esta tarde, la Santina! Cinco hijos, cinco vida Que sacaste adelante Fue gracias a la sentina Tú siempre decías madre Cinco hijos y cinco vida Que sacaste adelante Fue gracias a la señora Tú siempre decías madre No me olvidaré en el día En el que dije en la ermita Cuando crezca y sea un hombre Verás a tu virgencita Venga al muerto y corta flores Voy de guapa y no me llores No me llores madre mía Llorando esta tarde la santina Que no te vea llorando esta tarde La santina ¡Gracias!